El pueblo de Ensenada y el priismo ensenadense hizo manifiesto en una marcia silenciosa por algunas calles de la ciudad manifestando la consternación del priismo ensenadense y no nada más del priismo sino la muerte la marcha que nosotros hicimos fue para manifestar la consternación exclusivamente una marcia silenciosa, muy tranquila La Mundo que llevaba el país y seguir conservando la paz que tanto deseamos y por la cual tanto comunamos nosotros bueno, consecuencias directas al PRI no creo yo creo que esta es consecuencia a la ciudadanía en general a todo el país y por qué no, afuera del país también está consternada la ciudadanía de otros países